Este es el sueño de muchos jóvenes que desean ser parte de las Fuerzas Armadas, sin embargo desconocen los esfuerzos y sacrificios que conlleva iniciar la carrera militar. Para que usted en casa conozca lo que viven las y los cadetes, nos atrevimos a pasar un día en la Escuela Politécnica. Después de recorrer aproximadamente unos 45 minutos por carretera a San Juan Zacatepeques, llegué a la puerta principal de la Escuela Politécnica. Al igual que los aspirantes cadetes, ingresé con más miedo que convicción. Fui recibido por varios cadetes. De inmediato me llevaron al auditorio para darme la bienvenida. Después de la plática del director de la escuela, llegó el momento del corte de cabello. Un aspirante a cadetes sin equipo no podría hacer muchas actividades. Luego fui conducido a la bodega para proporcionarme lo requerido. Me asignaron mi catre con algunos locker para guardar mis pertenencias, que la verdad no son muchas. Las damas y caballeros cadetes según el semestre llevan un deporte. Ya sea clavados, natación, esgrima, yudo, gimnasia, box y taekwondo. Por lo menos al segundo semestre al que fui asignado, la práctica era el box. Definitivamente nunca me había subido un cuadrilátero. Y según escuché después, me tocó medirme con uno de los mejores cadetes en esa disciplina. Pasado el mal momento del box, me tocó unirme con el grupo de mi compañía, con uniforme ya pixeleado le llaman, y prepararme para una clase antiterrorista. Me asignaron mi fusil M16. Ensayamos el operativo varias veces, corrimos varias cuadras, y yo, la verdad, ya estaba muy cansado. El verdadero ejercicio inicia. Y conforme corría con todos mis compañeros para rescatar a un rehén, la adrenalina se fue apoderando y el cansancio se fue olvidando. La verdad fue una experiencia muy buena. Sin embargo, la carga física estaba por iniciar. No sabía ni lo que me esperaban ni a qué me había metido. Después de la práctica me preparé para recibir las clases teóricas. Cada cadete recibe formación en varias áreas tales como científico tecnológico, formación general, administración, inglés, profesión militar y físico deportiva. Al término de cuatro años, los egresados de la escuela politécnica reciben el título de licenciado en tecnología y administración de recursos, avalada por una universidad privada. En este ciclo, cursan varios cadetes de intercambio, dos de Taiwán, uno de República Dominicana y otro de Nicaragua. Cada cadete viaja a un país diferente. En este caso, la beca salió para Guatemala, de parte de Nicaragua. Esa beca me salió a mí ya que la escuela politécnica es considerada una de las escuelas con mayor antigüedad y experiencia en lo que es el ejército. Todos los días, la riada del pabellón es algo muy especial. En formación, todos los cadetes listos para dar el saludo a Guatemala. Unos minutos después, me topé con la realidad. En la pista central de casi un kilómetro, nos ordenaron dar cuatro vueltas. Desde luego, no aguanté. Solo di tres vueltas y al final tuve que detenerme. Pero sí, la verdad, sentía que me moría. Después del esfuerzo físico, dio pie a la hora del rancho, o sea, la cena. Comida que cayó de perlas después de haber corrido casi tres kilómetros. Ya cenado y después de unos minutos de esparcimiento en la tienda, nos dieron cinco minutos para apagar luces y dormir. Pero no todo fue tan sencillo. Todo en la escuela politécnica es disciplina. Después de doblar casi a la perfección el uniforme y otras cosas, pude descansar. Vale la pena mencionar que dormí como un niño. El nuevo día inicia como finaliza el anterior, ejercitándome. Esto quiere decir que después del calentamiento y unas cuantas series de despechadas y abdominales, otras dos vueltas a la pista. Y se me olvidaba mencionarles que me levantaron a las cuatro y media de la madrugada. Este año hay 415 cadetes. Desde 1997 la escuela politécnica abre sus puertas a las damas cadetes. En este momento cursan 32 y son sometidas al mismo entrenamiento que a los caballeros cadetes. Yo creo que fue mi ocasión porque me gusta la disciplina, el orden, las normas y las leyes con las que se rige la escuela politécnica y el ejército de Guatemala. Después de un baño reparador me alisto para el desayuno. Luego unos minutos para el aseo personal y listo para seguir estudiando. Pero antes una revisión del uniforme final. Como no llevaba pañuelo, me tocó hacer otras 10 despechadas. Recibí varias clases entre inglés, marchas y la forma de cómo interpretar un mapa. Luego me uní a mis compañeros para realizar unas investigaciones en la biblioteca. Los días en la escuela politécnica pasan lentamente, pero cargadas de mucha actividad académicas y físicas. Vale la pena mencionar que las damas y caballeros cadetes gozan de un momento espiritual según sus creencias. Si a usted después de ver este reportaje le sigue interesando pertenecer a las filas castrenses, le tenemos una buena noticia. Es una gran ayuda para los padres de familia, puesto que ellos no tienen que gastar nada, ningún pago mensual, porque la escuela politécnica le paga al cadete para que esté estudiando acá. Puedan abocarse a partir del 5 de octubre al 10 de noviembre en las instalaciones de la antigua escuela politécnica para las preinscripciones en la escuela. Para ingresar a la escuela no debe ser mayor de 22 años, ser guatemalteco, poseer título de diversificado, no debe tener hijos, carecer de antecedentes penales y policíacos. Además, cada cadete recibe una bolsa económica de estudio y cabe resaltar que al egresar de la politécnica salen con trabajo como oficial del ejército de Guatemala. Para finalizar el día, me uní a un grupo de compañeros para realizar unas prácticas de campo traviesa. Nos enseñaron cómo bajar y subir por medio de una soga con varias técnicas. Mientras a mí me tocó cerrar con broche de oro mi breve pero cansada estancia en la escuela politécnica, una simulación para bajar de helicóptero tipo chopper. La escuela politécnica es el único centro de formación profesional para el ejército de Guatemala. En este lugar se preparan los hijos predilectos del honor, el deber y la gloria. Después de este reportaje saco dos conclusiones. Si usted desea ingresar a la escuela politécnica debe prepararse bien física, mental y académicamente para poder llegar a ser un oficial del ejército. Y la segunda conclusión, no nací para la carrera militar, definitivamente yo lo que amo es el periodismo. Por respeto a la vida, Telediario, Información Actual.